Soy Mika, tengo 24 años, soy medio uruguaya, medio española. Soy community manager, pero mi sueño frustrado es ser streamer. Me encanta el mundo de los videojuegos, el anime y el manga, y soy súper friki. ¡Añó vacío! ¡Mika imita! Estoy a fuego, papi. Mi madre está deseando que me lleve aquí un novio porque ella no ha conocido ninguno. Dice, pero tú eres normal o solo te gustan los muñequitos en 2D. Me gustaría un chico que compartiera las mismas aficiones que yo. Sé que va a ser difícil, pero yo creo que lo puedo encontrar. A lo bailan, ha llegado Mika a comerse el mundo. 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 Gracias.